Pensar Que uno no cruza la vida El tiempo es el que nos cruza Y nos transforma en cristal Seguir con toda la autonomía Seguir con todo lo que te preguntes Seguir con todo lo que te preguntes Solo que te pagas un precio Que es muy alto Mi gran belovedo Stop, stop, stop No tengo tiempo aquí Mi gran belovedo Lo que quiero de ti es que me mantiene Me llaman y llaman Y por eso te daré mi fortaleza Explorer Chau Mi pastor Mi IU Seguir con todas Condición Mi All over the world and therefore I offer you all this money I passeth. Now you love the living as well as the living beings in this world. So, what do you want, little man? I will love you forever, but in exchange you change the rule of this game. Not the hard business, but the best intention wins. So, what do you want, little man? 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 Gracias.